También, aplaudiendo y apoyando a todos los contingentes en esta celebración del 87, aniversario de la Revolución Mexicana. Ricardo Rivera, Ricardo Suárez Magón y otros. Vamos a pedirle a las personas que por favor desalojen un poco todo de la Revolución Mexicana. ¡Presivámonos con un caluroso aplauso! Y como todos los años y en todos los desfiles, el 70 y el 37 de esta ciudad de Islán del Río Lagarit. Cortan su banderín y la escolta, además de la banda de guerra. Gracias por su participación. El cementerio número 27 de esta ciudad con su actual director e ingeniero Tomás González González. cumple en este año 20. Los acompaña también un grupo de deportistas estudiantes de la misma institución. ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 Reinas. Ellas son Dulce Valeri Gracias por su participación en este desfile de la Universidad Autónoma de la Llega La excepción de la Universidad presente en el 87 aniversario de la Revolución Mexicana Gracias por su participación en este desfile Y ahora se encuentra con nosotros la Coordinación Municipal del Deporte Todos los deportes agrupados en este municipio Gracias por su participación Recibamos con un... El Deporte Nacional El Deporte Charro Tenemos a un jovencito Los acompaña también y dentro de la Coordinación del Deporte la representación del fútbol soccer de esta ciudad Tenemos la presencia de la Selección Femenina de Isla del Río Valladolid que tantas glorias ha obtenido en nuestro estado Dirigidos por Miguelito Aquí tenemos a la selección Femenina del fútbol soccer de esta ciudad Está también Frontor 3 Box Patinaje Baseball El culturismo y Fútbol Rápido Esta es la Coordinación Municipal del Deporte Recientemente se realizó el evento Rostro Ideal en esta ciudad Y aquí tenemos a la ganadora del Rostro Ideal de Isla del Río de Madrid Gracias por su participación en este desfile de la Revolución Municipal por primera vez en nuestra ciudad Aquí vemos a otros y un grupo de hermosos ejemplares con sus entrenadores y sus sueños Gracias a la Asociación Canófila de esta ciudad por la participación Van a ser ¡Mira! ¡Ahhh, los pies! ¡Y los pies! Esta fue la educación de guardia y protección de estos termógenos ejemplares de la asociación canófila y en este 87 aniversario de la Revolución Mexicana. ...que se pueda apreciar todos los contingentes. Agradecemos su comprensión en este desfile y le solicitamos a las personas que por favor se replieguen final, gracias al Grupo Voluntario de Comisión Nacional de las Agencias. Reconocerlo con un delgoso aplauso. ¡Gaby! 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 De una manera especial vamos a hacer. Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.